Este acto en el que vamos a presentar los resultados del informe DEC 2018 para Castilla y León, que se han publicado hace unos minutos a nivel nacional en una presentación oficial en Madrid y queríamos también trasladar el resultado de estos datos para nuestra comunidad autónoma, también para que ustedes lo conocieran. Quiero agradecerle su presencia y también muy especialmente a las personas que durante este año 2018 han venido colaborando en hacer efectivo la calidad del sistema de servicios sociales que tiene nuestra comunidad autónoma, empezando por el equipo directivo, para el secretario general, para Jesús Fuertes, para el gerente Carlos Raúl y también Pablo, el director general que nos acompaña y, lógicamente, que es extensivo al conjunto de los profesionales de los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma. Por ir a los grandes titulares y luego detallar en algún aspecto más y luego soportarnos finalmente a sus preguntas, aclaraciones o dudas que tuvieran, señalarles que los servicios sociales de Castilla y León obtienen la mayor puntuación de toda España en el informe DEC del año 2018. Saben ustedes que el informe DEC supone las siglas Derechos, Economía y Cobertura y estamos, por tanto, ante el mayor informe que se realiza en España sobre la estructura y calidad de los servicios públicos y se viene desarrollando desde el año 2012. Es la primera vez que esto ocurre, es la primera vez que nuestra comunidad autónoma obtiene la máxima puntuación en el informe DEC. Hace dos años éramos los terceros, aunque éramos los primeros de las comunidades autónomas de régimen foral. El año pasado, 2017, se consiguió adelantar a la comunidad de Navarra y con los datos de este año se consigue adelantar al País Vasco y, por tanto, somos la primera comunidad autónoma de España, incluso, por encima, en puntuación de las comunidades autónomas de régimen foral. Si analizamos los tres grandes apartados de este informe DEC, pues se aprecia que Castilla y León obtienen no solamente la máxima puntuación global del informe, sino la máxima puntuación en dos de los apartados, Derechos y Cobertura. Y es, por encima de la media, en los tres apartados, también en el aspecto de Economía. De esta forma, por parte de la organización que elabora el informe, se nos otorga la calificación de excelencia en dos de los tres apartados, Derechos y Cobertura, y se dice textualmente que rozamos la excelencia en el tercero, que es Economía. Y, finalmente, señalar que se califica el informe de Castilla y León, o la situación de Castilla y León desde los servicios sociales, como de eficiencia y equilibrado. Por ir ya a los datos concretos de lo que estamos señalando, el primero de los apartados, el aspecto de la nota global, el segundo, el detalle en cada uno de los tres apartados del informe, y, finalmente, el aspecto de la eficiencia general y las recomendaciones que nos realiza la asociación que formula este informe. En lo que respecta a la nota global, el índice DEC, como les digo, señala que Castilla y León obtienen la máxima puntuación de toda España en este informe. Aquí tienen a mis espaldas la calificación para cada una de las comunidades autónomas. El caso concreto de Castilla y León, 7,45 puntos. Nos sigue el País Vasco con 7,2. Nos sigue Navarra con 7,15. Y, luego, el resto de las comunidades autónomas que tienen régimen común. El conjunto de la media española está en 5,22. Y, como ven ustedes, hay bastantes comunidades autónomas que no llegan ni al 5 ni al aprobado y algunas que superan apenas por unas pocas centésimas el 5. De hecho, solo hay cuatro comunidades autónomas que superan el 6 de nota y, entre ellas, destaca, como ustedes pueden apreciar, nuestra comunidad autónoma Castilla y León. Tienen ustedes aquí en el siguiente gráfico, también a mis espaldas, la relación de la puntuación de cada una de ellas. Sacamos a la media española 2,23 puntos de diferencia y ven ustedes la relación de cada una de ellas que no pasa a destallar. El segundo de los elementos que quería señalarles es el análisis de los tres parámetros que le significaba. Como les digo, Castilla y León no solamente obtienen la máxima puntuación global del índice, sino que es la primera de toda España en dos de los capítulos de este índice. El capítulo de la D y el de la C, el de los derechos y el de la cobertura. Y está por encima de la media y roza la excelencia, se dice textualmente en el informe, en el de economía. Por ver cada uno de ellos en derechos y ordenación del sistema, Castilla y León obtiene, como les digo, el primer puesto de toda España. Obtenemos una puntuación de 1,45 sobre 1,50, lo que supone 9,7 sobre 10. Cuando la media española es de 0,88 sobre 1,50, lo que supone 4,32 sobre 10. Es decir, 9,7 sobre Castilla y León sobre 10, España de media 4,32 sobre 10. Cuando digo España me estoy refiriendo a la media de las comunidades autónomas de España. Castilla y León obtiene la máxima puntuación posible, un 10 en 5 de los 6 subapartados de este capítulo de derechos. Tenemos la ley de servicios sociales de última generación, el catálogo de servicios sociales, la integración de dependencia en servicios sociales, el plan estratégico y el sistema de servicios sociales dentro del estatuto de autonomía. Y, por tanto, en todos esos cinco apartados se nos da un 10 sobre 10. Y en el apartado donde no alcanzamos el 10 es en el nombre de la consejería, que saben ustedes que se llama Familia Igualdad de Oportunidades, que si se hubiera añadido el nombre de servicios sociales al nombre de la consejería nos hubieran dado 0,05 puntos adicionales. Hubiéramos tenido en este apartado 1,45, no, sino 1,50 sobre 1,50. Por tanto, el 10 sobre 10. Tenemos 9,7 sobre 10 por el hecho de que la consejería no incorpora como apellido servicios sociales. El segundo de los grandes capítulos, que es la relevancia económica, aquí Castilla y León no es la más valorada, es el único en donde no obtenemos la máxima calificación. Alcanzamos una puntuación de 2,2 sobre 3, 7,3 sobre 10. La media española es de 1,84 sobre 3, 6,12 sobre 10. Pero sí que es verdad que Castilla y León se sitúa por encima de la media estatal. Se sitúa, además, por encima de la media estatal en los tres subapartados de este informe de economía. Y dice textualmente el informe que roza la excelencia y que, además, mejoramos en los tres indicadores en relación con el año anterior. Tienen ustedes los tres indicadores y el índice de mejora de un año a otro de gasto por habitante, donde, por ejemplo, ha pasado de 388 euros por habitante a 433 de un año a otro. La evolución de la inversión sobre el conjunto del sistema o sobre el conjunto de los servicios sociales de las administraciones públicas, donde estamos mejorando respecto al año anterior y también entre las mejores de España. El tercer gran eje, el tercer gran capítulo, es el que tiene que ver con la C, la cobertura efectiva de las prestaciones y servicios. Este es muy irrelevante porque, lógicamente, a veces se habla en el propio informe de algunas comunidades autónomas que tienen muy buena nota en los derechos, pero no tienen la cobertura. Y llega a hablarle el informe de derechos de papel, en el sentido de que luego, en la práctica, no llega a extenderse la cobertura al territorio. Aquí Castilla y León obtienen el primer puesto de toda España, 3,80 puntos sobre 5,5 de máximo que se puede otorgar, lo que supone un 6,9 sobre 10. La media de España es 2,51, que es un 5,01 sobre 10. Castilla y León alcanza en este apartado también la excelencia, calificado también por esta organización, y es la primera comunidad autónoma de España en cuatro apartados. La mejor de España en estructuras básicas, en la extensión, desarrollo y formulación de los centros y de los CEAS. Castilla y León alcanza en dependencia, la primera comunidad autónoma de España en gestión de la dependencia, en plazas residenciales para personas mayores, la primera también de España en plazas residenciales de personas mayores, y también la primera en gestión de la discapacidad, es decir, donde la gestión de la discapacidad es la mejor de toda España. En síntesis de todos estos análisis de capítulos, Castilla y León obtiene la calificación de excelencia en el apartado de derechos y en el apartado de cobertura, y roza la excelencia en el apartado de economía. Lideramos el índice global en los capítulos de derechos y cobertura, somos la mejor de España, y somos superados en el capítulo de economía por algunas comunidades autónomas, especialmente por las de régimen foral, País Vasco y Navarra, que tienen, ustedes saben, un sistema distinto y especializado. En síntesis, hay dos comunidades autónomas que tienen la excelencia en los tres apartados, que son el País Vasco y Navarra, y Castilla y León le sigue, que tienen la excelencia y máxima puntuación en dos apartados, y roza la excelencia en el tercer apartado, que es el de economía, y a pesar de lo cual, tienen la máxima puntuación común. Es decir, a pesar de que tenemos un régimen común de financiación de las comunidades autónomas, si, por tanto, no tenemos un régimen foral y no tenemos la máxima puntuación en el apartado de economía, tenemos la máxima puntuación en los otros dos y superamos a las de régimen foral. Este es un elemento muy relevante, porque, como les digo, a diferencia de esas dos comunidades, no tenemos la excelencia en los tres apartados, pero sí que tenemos la máxima puntuación superando esta desventaja inicial en la consideración del capítulo de economía. El sistema nuestro es un sistema de gran eficiencia y equilibrio. Bueno, tienen aquí ustedes las notas para cada una de ellas por comunidades autónomas también. Suman el 745 Castilla y León y el resto de comunidades autónomas, pero sí que ven ustedes, por ejemplo, respecto de la segunda, que es el País Vasco, cómo le superamos en derechos, cómo le superamos todavía con más ventaja en cobertura, pero, sin embargo, cómo el País Vasco supera en esfuerzo económico a Castilla y León, precisamente por este elemento diferencial del régimen foral. Y en Navarra ocurre exactamente lo mismo. Cómo le superamos a Navarra en derechos, cómo le superamos también en cobertura, pero cómo quedamos por debajo en el esfuerzo económico. Navarra y Paz Vasco tienen la categoría de excelencia en los tres y tiene el País Vasco 7,2 y Navarra 7,15, pero nosotros alcanzamos 7,45 de puntuación total por encima de ellas. Y este último, el tercero que les comentaba, es el equilibrio que yo les señalaba, porque ven ustedes en el interior es la nota de España y en el exterior lo de Castilla y León. Aquí hay un comparativo muy bueno que se ve por comunidades autónomas, porque Castilla y León es la que ocupa más espacio de toda España y, además, tenemos un triángulo prácticamente equilátero. Ven ustedes las notas, 9,7, 6,7, 6,9, 7,3, son las más altas de toda España, salvo en el aspecto del esfuerzo económico. Como les he dicho, superamos a todas ellas en España y ocupamos el máximo espacio. Sería negativo que hay comunidades autónomas que tienen no tan alto el apartado de derechos como nosotros, que somos el máximo, pero muy alto el apartado de derechos y baja la cobertura y se llama derechos de papel. Hay comunidades autónomas que tienen poca cobertura, pero porque tienen mucha cobertura, pero porque pueden tener pocos derechos, ni en ningún caso llegan al de Castilla y León. Y hay comunidades autónomas que no superan el esfuerzo económico, pero que no llegan a nuestro nivel de cobertura ni de derechos. Y, entonces, son comunidades menos eficientes que la nuestra, gastan más para alcanzar menos. La nuestra es una comunidad extremadamente eficiente en ese sentido. Y el objetivo, finalmente, ya por terminar este apartado, es seguir mejorando y les señalo cuáles son las recomendaciones que formula expresamente el informe para Castilla y León. Lo tienen ustedes, entre comillas, en la documentación que les entrega. Nos dice, entre comillas figura, cuando habla de Castilla y León, el nivel de desarrollo del sistema público de servicios sociales en Castilla y León sigue siendo muy elevado, por lo que la recomendación, un año más, es que mantengamos tanto las tendencias crecientes en inversión y cobertura, como los mecanismos de definición y ordenación eficiente del sistema. Es decir, la primera recomendación es que mantengamos lo que venimos haciendo. Nos señala Castilla y León, nos dice, resulta curiosamente penalizada por su eficiencia, presenta la mayor puntuación en cobertura del Estado con una inversión elevada, pero contenida. Obviando esta distorsión, es muy importante mantener e incrementar las cotas de eficiencia que aseguren la sostenibilidad del sistema. Es decir, lo que nos dice es que se nos penaliza algo en la nota el aspecto del esfuerzo económico. Dice, paradójicamente, obviando esta distorsión, en el sentido de que tenemos muy alta cobertura y muy altos derechos con menor esfuerzo económico proporcional a otras comunidades autónomas, con lo cual somos muy eficientes. Nos señala, anima a mantener la dinámica colaborativa de las administraciones públicas en Castilla y León y el protagonismo de las entidades locales. Y nos señala, finalmente, que hay que considerar las peculiaridades territoriales y demográficas como un desafío de futuro y nos anima a desarrollar como prioridad los servicios domiciliarios. Y expresa en este apartado de los servicios domiciliarios una confianza expresamente en que Castilla y León sepa responder a este reto con la creatividad y el rigor con los que ha enfrentado otros retos de los sistemas de servicios sociales y que, de alguna manera, sea referente, como lo somos hasta ahora, en el conjunto del Estado y, especialmente, para los territorios con mayor riesgo de despoblación. En definitiva, Castilla y León obtienen la mayor calificación de España y la mayor nota de España en el informe DEC. Lo obtenemos no solamente en el global, sino en dos de los tres capítulos que se estudian. Obtenemos la excedencia en dos de los tres capítulos y rozamos la excedencia en el tercero. Y sí que hay dos comunidades autónomas que tienen excelente en los tres. Con mayor esfuerzo económico son dos comunidades de régimen foral, pero que tienen menos cobertura y menos derechos aplicados al conjunto de los ciudadanos que lo que tenemos en Castilla y León. Y estamos a su disposición para, si quieren formular alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.